El procurador anticorrupción, Julio Arbizú, para preguntarle, ¿es posible que se le pueda denunciar al señor Aurelio Pastor? Doctor Arbizú, muy buenas noches. Buenas noches, Augusto, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿qué es lo que corresponde en este caso? ¿Se le puede acusar o es simplemente el ejercicio privado del derecho? ¿Es un lobista un poco más audaz? ¿De qué estamos hablando? No, mira, Augusto, nosotros lo que hemos hecho apenas escuchamos el reportaje, lo vimos ayer en el canal de televisión, fue primero pedir una copia del audio del reportaje, pero además una copia también del audio de la conversación de estas dos personas, el señor Pastor y la señora alcaldesa de Tocache, porque se entiende que hay un audio de 35 minutos y aquí solamente se han propalado algunos extractos de ese audio. Ahora, de lo que arroja la conversación que reveló el reportaje ayer, pues a nosotros no nos queda duda de que hay indicios suficientes de la Comisión del Delito de Tráfico e Influencias, que no requiere, ojo, la invocación de una influencia real. El tipo penal no exige que esta influencia, o la invocación de hacer ejercicio de la influencia sea real, sino que puede ser incluso simulada. Es lo que se llama la doctrina del vendedor de humo. Vas a que se jamonee, que tire pan. Exacto, y esto tiene razón en aquello que yo he repetido varias veces, es decir, detrás de cada acto de corrupción hay necesariamente vulneración de derechos fundamentales, y en este caso se vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia. Se está entregando una información equivocada al ciudadano en relación a que para acceder a la justicia hay que tener relaciones, o para acceder a la justicia hay que tener plata, ¿no? Y eso no es otra cosa que vulnerar el bien jurídico protegido por los delitos contra la administración pública. O sea, usted considera que se le puede, con lo que se conoce hasta ahora, y ustedes recién van a profundizar en el tema, pero se le podría acusar por tráfico de influencias. Sin duda que sí, entiendo, Augusto, que ya se ha abierto una investigación de oficio en el Ministerio Público. Nosotros estábamos preparando una denuncia que de todas maneras vamos a presentar mañana. Queremos también agregar algunos elementos que puedan dar el audio completo, como decía, y algunos otros documentos que entiendo yo tienen los periodistas que hicieron la investigación, de modo que eso lo haremos mañana, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con un abogado que está defendiendo y que lo hace, como son muchos abogados, la verdad, con audacia, diciendo, bueno, yo me muevo bien, los pasaízos del pueblo judicial, yo te arreglo esta vaina? ¿Cuál es la diferencia con eso? Claro, un asunto es que esta persona, y lo ha dicho, de hecho es parte de su honorario por su trabajo profesional. Si esto fuera así, resulta extraño no haber escuchado al señor Pastor explicar cuál es la estrategia jurídica para defender la posición de la señora alcaldesa de Tocache. Lo que ha hecho simplemente es sostener que él tiene relaciones y que él, ejerciendo esas relaciones, ejerciendo esas influencias, puede beneficiar a esta persona, lo que no es otra cosa que precisamente traficar con esas influencias. Y eso está, obviamente, circunscrito al tipo penal que yo te comento, ¿no? Y también entraría esta obra de la cual se habla, de esta empresa MPM, que la cual se ve un interés bastante grande de Aurelio Pastor, ¿no? Hay un asunto muy extraño ahí, es verdad, y estamos investigando si hay algún tipo de relación entre este tráfico de influencias, probable, presunto, y algún tipo de intervención también en esa licitación. Entiendo. Vamos a solicitar que se investigue, obviamente, todo el contexto para llegar a conocer la verdad, ¿no? Bueno, pues que se haga justicia de manera lo más rigurosa, sin ningún tipo de interferencia política. Doctor Arbizú, muchas gracias, buenas noches y gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Bien, ha sido el procurador anticorrupción, Julio Arbizú.